Muy satisfechos con la convocatoria que tenemos en este momento de la noche. Tenemos todavía mucho por delante, gracias a Dios. Estamos promediando la actuación de los artistas locales. Y bueno, creemos que cuando sea la hora del cierre con el show de Coti Hernández va a haber mucha más gente que la que tenemos hoy en este momento. Recorriendo un poco y charlando con los artesanos recibimos la verdad la satisfacción de ver tanta gente. Mucha gente que sabemos que es de afuera porque bueno, nos han escrito en el transcurso de la tarde comentándonos si se iba a hacer, si no se iba a hacer. Porque bueno, a media tarde tuvimos ese momento de zozobra con esa tormenta que se había levantado que no sabíamos que iba a pasar. Bueno, gracias a Dios fue solamente un susto. La noche está siendo de la mejor manera. Tal vez un poco fresca lo que nos tenía acostumbrado la noche de ayer, por ejemplo. Pero bueno, está todo propicio, está todo dado. Este espacio que tenemos aquí que es el Paseo Parque de la Ciudad es ideal para poder llevar adelante este tipo de actividades, este tipo de festejos que bueno, da poquito, como lo decía Alejandro en el inicio del evento, volver a la normalidad, volver a los eventos que estaba acostumbrado San Carlos Centro, que estábamos acostumbrados a brindar desde el municipio, que lamentablemente desde marzo del 2020 hasta el momento de hoy no lo podríamos hacer. Pero bueno, da poquito, con los recaudos del caso, estamos llevándolo adelante. El espacio, como dije, está ideal para poder llevar adelante. Y bueno, ojalá que este sea el primero de los eventos que podamos llevar adelante durante todo este año 2022. Y siempre valorizando los artistas locales, que esto es fundamental. Sí, eso es algo que es muy importante y que siempre fue una premisa fundamental de nuestra gestión de gobierno como de la gestión anterior. Desde el 2016 que se creó lo que es la Plaza del Domingo, que la idea era esa, juntar a todos los artistas locales, a los muy buenos artistas que tenemos en todos los géneros, en todos los estilos, en un lugar que ellos puedan mostrar su arte aquí en nuestra ciudad. Y bueno, comenzamos en los distintos espacios públicos de nuestra ciudad. Durante la pandemia tuvimos la posibilidad de contar con el Centro de Exposición y Venta, lo cual nos permitió poder llevar adelante el evento de manera virtual a través del streaming, que permitió al menos desde nuestro domicilio poder disfrutar de esos eventos. Y bueno, este sería el colorario de lo que fue el año pasado. Ojalá que sea, como dije, el principio de muchos, esta Plaza del Domingo un carnaval. No pudimos hacer los carnavales de manera tradicional, pero veíamos que era una fiesta que teníamos que festejarla, que teníamos que comenzar a generar este tipo de actividades. Y bueno, con los recaudos del caso, como dije anteriormente, estamos dando inicio. Y bueno, ojalá, sinceramente, que empecemos a salir de todo esto. Tenemos que seguir, obviamente, cuidándonos, porque esto todavía no ha pasado. Pero bueno, ojalá que de a poquito empecemos a ver ese final de esta pandemia, y que todos estos eventos, como los que llevan adelante las distintas instituciones de nuestra ciudad, porque no solamente hoy está este evento, sino hay muchos eventos que organizan distintas instituciones que se vieron imposibilitados de hacerlo. Esto también nos da la posibilidad de, en este caso, poder brindarle un espacio al Cuerpo de Bomberos Voluntarios para que puedan ellos atender al bufet y de esa manera poder lograr beneficios, más allá de todos los que llevan adelante ellos con sus distintas actividades, con el apoyo que se les da cotidianamente y permanentemente desde el municipio, no solamente a Bomberos, sino a todas las instituciones. Así que la verdad que muy contento, muy satisfecho, y ojalá que quienes hoy están acá lo estén disfrutando como lo estamos disfrutando nosotros. Por último, Juan José, destacar que es gratis esto, que hay muy pocos eventos de estas características que son gratis. Es así, es muy importante lo que vos decís, porque es algo también característico de nuestra gestión como de la anterior. Todos los eventos que hacemos desde el municipio, del estilo que sea, en el lugar que sea, siempre son libres y gratuitos. Eso nos da la posibilidad de que todos puedan venir a disfrutarlo, gente de nuestra ciudad, de localidades vecinas, de tal vez un poco más lejos. Como te decía al inicio de la nota, recibimos mensajes de gente que iba a venir desde Santa Fe, tenemos amigos de Paraná que iban a venir también, porque ellos también estaban con la necesidad de empezar a poder ver estos espectáculos que durante mucho tiempo no se pudieron hacer. En otros lugares se están comenzando a hacer, pero bueno, tienen un costo lógico de una entrada. Y bueno, al enterarse que aquí es libre y gratuito, sobre todo con el show espectacular que va a hacer Coti Hernández al final, es el colorario y es lo que atrae a mucha gente. Y como vos decís, nosotros resaltamos y recalcamos a los artistas locales, porque creemos que este espacio también para ellos es muy bueno, porque se pueden mostrar, viene gente de afuera, que la verdad que se va maravillada con la calidad de artista que tenemos en nuestra ciudad. Así que ellos son los fundamentales artistas y los mejores actores, por decirlo, de este evento. Y bueno, la verdad que agradecer nuevamente la presencia de ustedes, porque a través de los medios se estuvo dando difusión durante todo este tiempo. Hoy son partícipes de esto y durante la semana van a poder seguir dando ustedes muestras de todo este evento que se está haciendo, que la verdad que está juntando y está glomerando muchas personas y eso nos pone muy contentos.